Este no es el vlog en sí, esto es un aviso que estoy grabando después de grabar todo el vlog solo que quería ponerlo al principio del video porque es algo que me parece muy muy importante el 19 de octubre, que si están viendo esto pues ya pasó pero el 19 de octubre fue el día de la lucha contra el cáncer de seno y solo quería pues como concientizar un poquito y pues que ustedes sepan que ese día es para la lucha contra el cáncer de seno pero debería ser una lucha que se hace no solo el 19 de octubre sino todos los días del año y pues los primeros que debemos luchar contra eso somos nosotras las mujeres así que nada, quería invitar a todas las mujeres que están viendo mi video que se hagan el autoexamen Buenos días, tengo mucho mucho sueño, o sea en serio hoy es de esos días que digo, ay que tan importante es ir luego me acuerdo que estudio medicina y es como, no sé, tienes que ir son las cinco y treinta y uno ahorita que me despierto más, los saludo bien hace rato no hacía un vlog, sé que muchos querían que hiciera un vlog no lo había hecho la verdad porque no he tenido tiempo si se han dado cuenta este semestre he subido como dos videos si mucho, pero bueno, estoy tratando de volver otra vez vuelve no, no es esa la canción les voy a contar algo últimamente cuando me mueve manejando pongo un podcast que se llama Haunted que es como de historias de fantasmas nos vemos ahorita que esté más levantada y que llegue a la universidad buenos días ya, ya me levanté el tráfico me levanto ahorita estoy en el carro pensando si bajo la lonchera o no por cierto, vieron mi lonchera, abuelita tengo los ojos súper como hinchados vean mi vista, o sea, es muy bonito como el bosquecito, los parqueaderos, el caminito, mi computador estoy esperando que abran esa cafetería para comprarme una arepita y tengo clase en ese edificio de allá ese de allá allá también hay una cafetería pero la abren más tarde ¡Hola Clare! ¡Chao! quiero que vean el frío que está haciendo como sale humo de mi boca no sé si se nota en la cámara pero voy a intentar, vean ¿se alcanza a ver? bueno créanme está haciendo mucho frío soy yo o esta mañana me veo un poco extraña bueno, mira el feo porque no tengo billetes sencillos tengo un billete grande y voy a comprar como una cosa un sitio ¿qué vas a comprar, Laura? no, verdad ¿cuándo tienes arepa? no la arepa de la universidad la verdad es que es muy rica es delicioso ¿tienes $700? ¿tienes $500? no tienes $200 no, no ¿cuándo? esto lo tienes que cortar porque si no me viene tengo $300 pesos, necesito $700 es que vean mis monedas ninguna es de Colombia esta creo que es de Brasil y todas estas son de Estados Unidos ya pero son muy parecidas gracias si ves yo por eso ven ay, Laura bota todo ya, de recién parecen pago mira macho este de camarógrafo toca recordle todo a Laura lo bueno es que existe como la manera de cortar los videos gracias si porque no va a salir como yo ahí como en el piso hola chica hola que diva quería desayunar arepa con huevo pero es que la central no la abren o sea no hacen huevos allá como hasta tan tarde es que me gusta que se queme que arda en llamas carlos chao no lo mande a calentar otra vez si chico B*** ya hayas llegado y haya puesto puestos que hora son puestos, puestos, puestos suena son las 6 y 50 ay esto divino se fue los niños el lo puso en su historia me pareció muy bonito le tomé screan shot si, emocionado lindo gracias gracias pero mira sabes que significa esto que es 3 de octubre sabes que significa lo de Mean Girls es Mean Girls o lo de It's Pink Day Baby, no, iba a decir que faltan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Faltan 6 días para mi cumpleaños Ay, sí Me da fiesta El parcial es el 10, mi cumpleaños es el 9 O sea, tú tienes cumpleaños en los prácticos Sí No, mi cumpleaños en el 10 Laura, ya está tu corazón Tu corazón O sea, si es que es rico ¿Tuvieron algo más? No Van a ver el antes y el después porque yo grabé el antes y el después ¿Sigo grabando, Laura? No, si quieres para allá ¿Y algo aquí? Qué buena camarógrafa ¿De cuál quieres? ¿De M&M's? Gracias, Gaby Luego, luego me digo a mí misma por qué me engordo ¿Tú qué desayunas? Él es mi mejor amigo, mucho gusto ¿Qué comes? Policidad política pagada El Tosh Buenísima Pero estás comiendo las feas Las ricas Las de miel son las ricas No, todas son ricas De verdad, mi puesto de hoy Mi puesto Mi puesto está ahí Está en la segunda fila Como por allá Pero Me siento llamada A sentarme en la primera fila No me vayas a pedir Es que ¿Por qué no te quiero decir que no? Igual si me pides todo decir que no Tosh Les vamos a hacer preguntas interesantes A los candidatos a la presidencia Y Zalí les pregunta ¿Ustedes tienen perritos? Y yo ¿Zalí les pregunta eso? Sí Y luego les pregunta como ¿Y los aman? Y yo Sáquenla Sí Es como Sí Lo más rético fue como Hay cosas que se escalan, se escalan Y se escaló Se escaló Esto se escaló ¿Quién es? ¿Cuántos años cumplo, Peñiz? 12 No ¿20? 19 Cumplo 20 ¿20? ¿Sí cumplas 20? I'm old Una vez llegas a los 20 No hay vuelta atrás Nunca hay vuelta atrás De hecho El tiempo empieza a pasar más rápido Sí Nunca hay vuelta Se va a tomar un momento Literalmente ¿La tuya ya se fue? Uh Hace rato ¿Te dejó? Sí Miren quién llegó Sí, una niña me arrolló Yo no me acuerdo cómo pasó Yo no me acuerdo que se realizó Contra quien estábamos Comunicación Y metiste gol Nice Ah, aparte de escobraron un pénal Y nos cobraron una falta Que no era No, no era falta Era lo tuyo Manos, sí Pues llega El balón Yo ni siquiera estaba cerca Al balón Y yo No Porque pues no quería Que se tocó Y pues no quería Que me rompieran Y venía conmigo Igual tenías el brazo pegado Al cuerpo Eso no cuenta, ¿no? No, el balón ¿Qué pasó? Sí, después se disculpó Ay, perdón por lo que No sé qué No sé qué No sé qué Y nosotras Nos dijo Chilips Vamos a salir de la clase de psiquiatría Te regalo tu chicle ¿Me regalas qué? Tu chicle ¿A dónde van? Sí ¿Cómo se llama? ¿Para básicas y clínicas? Sí ¿Esto? Capítulo 38 ¿Para todo el taller? Sí Nice Buenos días, amiguitos ¿Cómo están? Me levanté Cinco minutos tarde Y estoy pagando las consecuencias Hoy tomé la decisión Que voy a desayunar No sé, suena raro Es que nunca desayuno Porque yo salgo de mi casa muy temprano Pero hoy Decidí levantarme más tarde Desde anoche Y esta mañana Decidí levantarme Aún más tarde Entonces dije Mejor voy a desayunar acá Y Obviamente Mi desayuno Va a ser una de las cosas más deliciosas Pero que nunca como Porque no es saludable No voy a hacer un sándwich con Nutella Vean esta delicia ¿Ah? Uf ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que es muy mala idea O sea, pillarse los dientes Y comerse un sándwich con Nutella después Tengo que comprar un trípode O sea, en serio Muy, muy necesario Hoy empieza ya la semana A través de clases La semana pasada salimos de parciales Y Fue una semana Bastante pesada Además que yo no solo tenía parciales Sino que tenía también Unos supletorios Y ¡Qué pita! Vean, por cierto Tengo más ojeras de lo normal hoy Perdón Básicamente hoy son clases Hoy es un día bastante pesado Salimos O sea, tenemos clases de 7 a 12 seguido A las 12 salimos a almuerzo Y luego de 1 a 4 seguido Si no estoy mal Luego de 4 a 6 normalmente Yo tendría entreno Pero creo que hoy no va a haber ¿Voy a decir que había la primera pelerita? ¿Quiere ser famosa? ¿Sabías que este no tiene un cabello? ¿Quién? Ah, sí Este man ¡No! Sí, este es el de... ¿Cómo se llama? De... De Funtin' Hour Stars Ah Estoy hablando del canal De Funtin' Hour Stars Y debajo de la misma Pues se debe llamar John Green, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Decirle De los que explican Ciencias, matemáticas ¿Asap Science? No, esos son... Me va a infartar, gracias Crash Course Ah, ¿esos no son alemanes? Son gríos Canadienses Pero no hablan inglés Esta mañana Me dice un sándwich con Nutella de desayuno Porque tú sabes que yo no desayuno nada más Exacto Pero me dice un sándwich con Nutella Y lo puse en el counter de la cocina Mientras terminaba de guardar todo Ajá Y no me di cuenta que ahí No sé por qué Mi hermano sacó a escongelar una lasaña Y había como juguito de lasaña Y lo puse encima del juguito Yo cuando levanté estaba el pan todo Y me tocó arrancarle la mitad del pan Y me tocó luego ponerle otro pan Pero igual me sabía a lasaña O sea Y me había recién cepillado los dientes Entonces me sabía como a pasta de dientes Con Nutella y lasaña Ay no Es mi cámara lo bueno Hola buenos días Buenos días Cumpleaños Fue el viernes Pero no importa ¿Cómo pasa este tu cumpleaños? Me regalaron una cobija ¿Esto? Sí Míralo Es muy suave ¿Es un búho? Sí Le dije a mi mamá Era de un baby shower Y se la robé ¿Qué pasó? No me di cuenta Es que no me acordaba Que iba a venir No Estás loca Si vas a subir eso ¿No querías venir a clase? Natalia Deje de llorar No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Ay no Míralo Míralo en la cara Míralo en la cara Es básicamente Un sistema debe garantizar el acceso Independientemente De la condición socioeconómica Asegurando igualdad de oportunidades Y calidad de la prestación De los servicios Diagnósticos Y la parte terapéutica De aca Acabo de encontrar esto En mi computador Y era de mis días De cuando yo hacía Vine Quiero que vean esto Tira la cámara Juliana está en shock Mira este video Era cuando yo hacía Vine Era expectativa Versus realidad ¿Por qué no somos conscientes de que en este momento Un CO2 se fue Listo Entró un oxígeno ¿Por qué no somos conscientes de eso? Y si somos conscientes de este chastido O somos conscientes de cosas que tenemos sensaciones con el gusto ¿Por qué de esas cosas sí Y por qué de estas otras no? Se han más o menos asociado Síntomas neurológicos a la red dorsal Y síntomas neurológicos a la red de entrada Acabamos de salir de clase Y ya es hora de ir a almorzar ¿Ya te cortaste el pelo? No Yo sí decía ¿No leíste nada del grupo, cierto? Sí, lo leí todo Lo leí todo Ahí decimos que no me da la Oigan, como 5 horas decidiendo qué corte se iba a hacer Nicolás Y al final no se ha hecho nada Además, Miguel, mi peluca la ley es triple WhatsApp y no me responde ¿Por qué te gusta más el cabello liso? Porque es más fácil de controlar Es que mi crespo es un crespo como apretado Como un chuto así que no puedes hacer nada con él A mí me gustaron cuando veías tus videos ¿Tú veías mis videos en el colegio? Obvio, no O sea, es que una vez me pegué una maratónica de tus videos Y fue como Una maratónica Hasta maratónica Pero dije como Ay, Laura tenía el cabello chuto Y fue como Nice Aquí encontramos a la especie Laurus estangus En su hábitat natural Comiendo martes En corral Tata, ¿qué comes? ¿Qué estás comiendo? Ensalada, pasta ¿De noviembre? ¿Por qué si tú vas? Cuando uno dice Vamos a hacer estudios sobre genética de la conducta Tenemos que evaluar que la conducta es un fenotipo ¿Se acuerdan que es un fenotipo? Sí ¿Qué es un fenotipo? La expresión La expresión de un gen Algo un poco más Menos gentil Lo que podemos evaluar Con relación Entre Cuando Entre dos hermanos Se parece La personalidad En un 3.4% Estoy teniendo muy malas ideas Y Nicolás está diciendo que no La felicidad de salir La felicidad de salir de clase Estás estudiantil Pero con bolacha De fondo Y quedé como que Quedé así Era un evento Y al fondo Me ponía de bolacha Buenas Hola Uber Uber ¿Cómo vas? Voy a tu saludo Hola Nicolás parqueó Como todo torcido O sea Vean la diferencia Está diciendo que sí Oye ¿Estás seguro que no quieres como? No Yo no sé como tú Mi obsesión es que quede como en paralelo Perfecto con las líneas Nicolás Está adentro Ya con eso No se paran encima de la línea Está adentro Ya No ocupó Estás quedando No necesito nada Fue en 1850 Y miren todo el tiempo que tuvo que pasar Hasta 1937 Para que Papés Describiera Otros circuitos Asociados A estas estructuras Iniciales Que también Tenían que ver Con la experiencia Y la expresión De las emociones Le salió un pelo En la comida La canción Es un concierto Y así es como queremos que este año se mueva Así que Ah la pantalla está allá Este auditorio Tiene un aforo para más o menos unas 450 personas ¿Sí? Con sillas Con sillas podemos ampliarlo Y es la idea De aquí para allá Va a estar ubicada la tarima Que va a estar en forma de T Va a ocupar casi que de acá Hasta acá Con un corredor Este es el sonido más lindo Que puedo escuchar Al final del día Espero les haya gustado este video La verdad es que no No tuvo como un tema en sí Fue solo como grabar Porque sé que a ustedes les gusta acompañarme en mis días El próximo video Creo que va a ser un video de preguntas y respuestas Que grabé hace mucho tiempo con María Y para el próximo próximo Quiero hacer el video de diferencias Entre tercer y cuarto semestre Que sé que también les gusta a ustedes Pero déjenme en los comentarios Ideas de qué tipo de videos quieren ver Yo sé que les gustan los vlogs de este tipo Pero no sé A veces parece que fuera aburrido Porque siempre es lo mismo Y como que si no hay un tema O algo Pues como que siento que se aburren Entonces por eso no los hago tanto Pero bueno Díganme en los comentarios Qué quieren ver Y trataré de subir esos videos Si en este momento me ven como baja de tonos Porque en serio estoy muy cansada Aparte de clase Tuve varias reuniones Fui a la iglesia Tuve que correr un montón Para recoger unas cosas Hacer unas vueltas O sea En serio fue un día bastante pesado Y bueno Eso era todo Los amo Un beso Bye Subtitulado por Jnkoil